En un día como hoy, 23 de noviembre, 1851, el escritor y polígrafo venezolano Andrés Bello es nombrado correspondiente de la Real Academia Española por su gramática de la lengua castellana, 1852. El periódico El Monitor anuncia la elección de Napoleón III como emperador de Francia, 1909. En Madrid se inaugura el Palacio de Comunicaciones, 1912. En Santiago de Cali, Colombia, se funda el primer equipo de fútbol profesional colombiano, El Deportivo Cali, 1924. Edwin Hubble publica su descubrimiento de la galaxia Andrómeda, demostrando que es una galaxia y no una nebulosa, 1963. En Reino Unido, el canal BBC de televisión estrena el primer episodio de Doctor Who, la serie de televisión de ciencia ficción más longeva de la historia, 1991. En Londres, Freddie Mercury anuncia al mundo que es portador del virus VIH, 1993. Guns N' Roses publica el álbum The Spaghetti Incident, 2005. En Chile se reinaugura el metro de Valparaíso, 2010. Nintendo lanza el juego Super Mario Galaxy 2, 2013. Se celebra el 50 aniversario de la serie de televisión británica Doctor Who. Nacimientos, 1859. Billy Decade, pistolero forajido estadounidense, 1883. José Clemente Orozco, pintor mexicano, 1887. Boris Karloff, actor británico famoso por su papel como el monstruo de Frankenstein, 1941. Franco Niro, actor italiano, 1963. Erika Buenfil, actriz mexicana, 1966. Vincent Cassell, actor francés, 1983. Thomas Pritgen, baterista estadounidense de Mars Volta, 1992. Miley Cyrus, actriz y cantante estadounidense. Día Internacional de la Palabra, Día Internacional del Asesor de Imagen.